Salmos capítulo 58 Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra Se apartaron los impíos desde la matriz Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron Veneno tienen como veneno de serpiente Son como el aspid sordo que cierra su oído Que no oye la voz de los que encantan Por más hábil que él encantador sea Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos Sean disipados como aguas que corren Cuando disparen sus saetas sean hechas pedazos Pasen ellos como el caracol que se deslie Como el que nace muerto No vean el sol Antes que vuestras ollas sienten la llama de los espinos Así vivos, así airados Los arrebatará Él con tempestad Se alegrará el justo Cuando viere la venganza Sus pies lavará En la sangre del impío Entonces dirá el hombre Ciertamente hay galardón Para el justo Ciertamente hay Dios Que juzga en la tierra Que juzga en la tierra